Hola, bienvenido a mi canal. Soy Laura Podio y hoy vamos a hacer un trabajo de acuarelas y tintas. Este es el trabajo terminado y forma parte de todo el grupo de manchas que ya he subido algunos vídeos y otros subiré un poquito más adelante. Son manchas en papel sobre acuarela que hice hace mucho tiempo y bueno, elijo algunas para seguir trabajándolas. En este caso, las acuarelas habían sido absorbidas por el color, por el papel y entonces no quedaba un color muy brillante, entonces tenía ganas sencillamente de hacer unas líneas onduladas. Sigo con la misma familia de colores, o sea, trabajo con verdes. Quizás verdes un poco más intensos y después voy a trabajar con azul. Les cuento lo que voy a hacer porque así después los dejo con música. Posterior a que trabajo las capas de color, en donde doy acentos, dejo algunos puntos luminosos que tienen que ver con la mancha original. Después con un marcador blanco hago como lo que asemeja a burbujitas, pero en realidad no, no, mi intención no es una burbuja naturalista. Sencillamente lo que hice fueron como círculos sin cerrar, en blanco, a los cuales después les puse un puntito en blanco y les hice una base en tinta negra. Así que, bueno, los voy a dejar con música y los veo al final. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y bueno, este es el trabajo terminado. Hasta acá llego por ahora. Espero que te haya gustado, espero que te animes a jugar con papeles. Yo suelo primero hacer manchas, dejarlas secar, dejarlas que descansen y luego hago otras cosas encima. Las uso, por eso hablo de que las uso como fondos. Bueno, si te gustó, te pido que me dejes un like, que te suscribas al canal y que compartas esto en tus redes, así cada vez somos más los que usamos el arte como una herramienta de sostén para la salud emocional. Me despido por hoy, me despido por hoy, diciéndote como siempre, quédate en casa que yo te acompaño desde el arte. Hasta la próxima, que estés muy bien. ¡Gracias!